Se conocen actualmente más de 25.000 especies del film nematoda, pero se estima que el número real puede ser de entre 100.000, 1.000.000 o más especies, ya que es un film que habita en todo tipo de ambientes. Hay nematodes en agua dulce, en el suelo, en el mar, en todos los climas, en todas las profundidades. Por supuesto, los que más atención han recibido son los que tienen alguna incidencia en problemas económicos o sanitarios. Hay nematodes de vida libre, comensales, parásitos. En su mayoría son microscópicos. Los que viven en el suelo miden desde 200 micrones a 7 milímetros, aunque un nematode de vida libre de 7 milímetros es un gigante. Lo usual es que no pasen de un milímetro de longitud. Es tal vez el film animal más numeroso en cantidad de individuos. En el suelo puede haber un millón a 100 millones de nematodes por metro cuadrado y por lo tanto influyen en los procesos de reciclo de la materia orgánica, mineralización de nutrientes y afectan en varias formas la aptitud agrícola de la tierra. Los nematodes del suelo en realidad son mayormente organismos acuáticos, ya que viven en el agua intersticial, entre las partículas minerales, aunque tienen una gran resistencia a la sequía. El reconocimiento taxonómico de los nematodes requiere especialización profesional, pero sin embargo es relativamente sencillo identificar la forma de alimentación de los nematodes del suelo y su posible relación con los cultivos. Se pueden distinguir cinco gremios tróficos. Saprófagos, fitoparásitos, micoparásitos, depredadores y omnívoros. Estos grupos tienen diferencias morfológicas bastante fáciles de identificar. Los saprófagos están caracterizados por una faringe dividida en cuatro porciones. Luego de la cavidad bucal vemos un procorpus tubular, un metacorpus abultado, seguido de un ismo alrededor del cual está el anillo nervioso y un bulbo terminal que contiene una válvula trituradora. Son animales que se alimentan fundamentalmente de bacterias, de materia orgánica en descomposición, y esa válvula trituradora es la que hace el primer procesamiento del alimento. Los fitoparásitos son fácilmente identificables por la presencia de un estilete, una estructura derivada de la cutícula con la cual perforan las células vegetales. Los micoparásitos son similares, tienen un pequeño estilete, pero tienen un metacorpus voluminoso, cuyo diámetro es poco inferior al diámetro del cuerpo. Los depredadores tienen una cavidad bucal característica, muy esclerotizada, con uno o más dientes, y los omnívoros tienen un estilete diferente del de los fitoparásitos. En estos estiletes, la porción punzante tiene la forma de una navaja. En resumen, el ojo entrenado puede distinguir en una muestra de suelo estos cinco gremios tróficos que revelan no solo el régimen alimenticio de estos animales, sino que la evaluación de la proporción de cada tipo de nematode también da información sobre la sanidad del suelo. De estos cinco tipos de nematodes, los omnívoros y los depredadores son los más sensibles a los cambios edáficos. Posiblemente no están tan relacionados con la producción agrícola en sí, pero son buenos indicadores de la salud del suelo. Su ausencia quizás dice más que su presencia. Los nematodes saprófagos de vida libre se alimentan básicamente de bacterias en una interacción compleja, ya que, además de comerlas, promueven la actividad y reproducción bacteriana, así como su dispersión. Es usual que estos nematodes lleven en el vulvo terminal una cierta cantidad de bacterias que son capaces de regurgitar y sembrarlas cuando llegan a un nuevo ambiente. La microfauna saprófaga del suelo afecta la disponibilidad de nutrientes, regula y modifica la composición y abundancia de la comunidad microbiana, acelera el reciclo de la biomasa microbiana de la materia orgánica del suelo y de los nutrientes minerales. Aportan con su excreción nutrientes nitrogenados. La presencia y densidad de nematodes saprófagos, fundamentalmente bacteriófagos, incrementa significativamente la liberación de amonio en el suelo. Además, estos nematodes cumplen un rol en la inoculación de nuevos sustratos por transporte forético de microorganismos, favorecen la colonización de esos ambientes por los microbios que ellos mismos transportan. Los modelos de flujos de energía del suelo estimaron que los nematodes asociados a la producción microbiana consumen alrededor del 40% del material vegetal en descomposición. Más del 20% de la mineralización del nitrógeno en pastizales se debe a la actividad de los nematodes. Todos estos aspectos están hablando de la importancia de los nematodes en el suelo agrícola, aún de aquellas especies de nematodes que no tienen una relación directa con las plantas. Usualmente, los nematodes saprófagos son inocuos o beneficiosos para la agricultura. Pero el resultado de las interacciones ecológicas y culturales múltiples que implica el manejo de un campo depende de muchos factores. Por ejemplo, Crusnema tripartitum es un nematode saprófago normalmente inocuo. Sin embargo, en la zona de Bahía Blanca hubo episodios en los que este nematode afectó cultivos de ajo como consecuencia de situaciones de estrés hídrico, inundaciones, exceso de riego o, por el contrario, grandes sequías, debido principalmente a las esporas de hongos que lleva adheridas a la cutícula. Esos hongos atacan los bulbos de ajo bajo estrés hídrico y los pudren. El nematode prolifera a expensas de las bacterias desarrolladas sobre la materia en putrefacción, pero a su vez contribuye a multiplicar la putrefacción y aumentar el deterioro. En los fitoparásitos, la cutícula bucal y faríngea produce un estilete característico en forma de aguja con el que perforan las células de las plantas y succionan el contenido. Ese estilete se recambia junto con la cutícula durante la muda. La parte basal del estilete se reabsorbe, mientras que la parte distal se desecha junto con la cutícula. Se conocen alrededor de 4.000 especies de nematodes fitoparásitos. Muchos están registrados como organismos cuarentenarios, es decir, que a nivel internacional se han desarrollado acuerdos y leyes para controlar los materiales que pueden transportarlos. Las hembras producen grandes cantidades de huevos y es bastante común que los machos adultos no tengan sistema digestivo funcional. Usualmente mueren después de la cópula. Pueden causar daños graves a la agricultura, provocando literalmente pérdidas de miles de millones de dólares al año. Atacan principalmente las raíces, sobre todo las raicillas más jóvenes, pero también hay especies epígeas que reptan sobre las plantas y atacan las partes aéreas. En general, no dan síntomas específicos. Se habla de que el suelo está cansado, las plantas no producen lo que se esperaba, están enanizadas. Los síntomas varían según el hábitat parasítico del nematode, la relación parásito-huesped y factores tales como la edad de la planta, su condición fisiológica. Las infestaciones de nematodes pueden resultar en la aparición de síntomas en raíces y en tejidos aéreos. Los efectos sobre las raíces en general se evidencian por síntomas no característicos en los tejidos aéreos. Esos síntomas se pueden confundir con otras causas posibles como el ataque por hongos, bacterias, insectos, o por condiciones ambientales adversas, estrés hídrico, falta de nutrientes. Por lo tanto, no hay que sacar conclusiones apresuradas y es necesario revisar las raíces, consultar a profesionales capacitados para establecer una conexión entre los síntomas y la presencia de nematodes fitoparásitos. Lo que se ve generalmente es un crecimiento deficiente de los tallos, clorosis de las hojas e incluso la muerte de las plantas. Esto se debe a una absorción de agua y nutrientes deficiente por la destrucción o deformación de las raicillas secundarias, lo que influye en el potencial agua de las hojas, la conductividad de los estomas, problemas en la transpiración, etc. Los nematodes que atacan el sistema radical causan que la planta tenga menor cantidad de raíces, especialmente raíces secundarias, que éstas sean significativamente más cortas y deformes, pueden desarrollar hiperplasia, costras, nudos o agallas en las raíces, lesiones necróticas, lesiones internas, putrefacción de raíces. Como consecuencia de la presencia de nematodes, se incrementa el tiempo desde la siembra hasta la floración o desde la floración a la cosecha, además de reducir la longevidad de las plantas que suelen ser más pequeñas, con menor número de hojas y un menor rendimiento productivo del cultivo. Desde ya que los síntomas son más pronunciables si las plantas ya estaban afectadas por condiciones adversas de crecimiento o si están siendo atacadas por otros patógenos. Cuando las plantas crecen en condiciones óptimas, pueden mostrar síntomas leves en la parte aérea y es probable que el productor no sospeche que los nematodes se están reproduciendo mejor y que representan una grave amenaza oculta para los cultivos siguientes. Un productor poco informado o mal asesorado puede dejar pasar sin darse cuenta situaciones en las que debería intervenir para evitar males futuros. La primera plaga importante de nematodes de la que hay registro científico ocurrió en Alemania en el siglo XIX con un nematode que destruyó la cosecha de remolacha azucarera que es la fuente primaria de azúcar que se consume en Europa. Las remolachas no alcanzaban el tamaño normal y esto provocó un desastre en la producción de azúcar. En 1859 el botánico Hermann Schacht demostró que este desastre había sido causado por un nematode y en 1871 Werner Schmitt hizo la descripción formal y le dio nombre Heterodera Schachti en honor a la primera persona que descubrió esta relación. Ese trabajo fundacional fue el origen de la nematología agrícola. Aquí están representados esquemáticamente algunos de los géneros de los principales nematodes fitoparásitos. Miden casi todos ellos desde 250 micrones hasta un milímetro un milímetro y medio con algunas excepciones como por ejemplo Longidorus que llega a medir cuatro milímetros un verdadero gigante dentro de este conjunto. En el filum nematoda se reconocen tres clados el clado secernentea sentido amplio que actualmente se prefiere llamar cromadoria los secernentea tradicionales se limitaban a los rabdítida que es un grupo monofilético mientras que todos los restantes se incluían en un grupo parafilético que actualmente ha perdido vigencia. Al incorporar a los teratocefálide pléctida areolámida monisterida y demás el nombre secernentea ha ido dejándose de lado a favor de cromadoria. Los otros dos clados son dorylaimia y enoplia. En las columnas de colores se identifican aquellos taxones que incluyen parásitos de vertebrados de invertebrados o de plantas. La columna verde donde están los fitoparásitos muestra que solamente en tres grupos hay fitoparásitos. En los tilencomorfa dentro de los cromadoria en los dorylaimida dentro del clado dorylaimia y en los tiplónquida dentro del clado enoplia. Es decir que en la inmensa diversidad del filum nematodes solo unos pocos grupos han desarrollado esta modalidad de vida. Cada uno de estos tres grupos de fitoparásitos tiene un estilete diferente. Con él perforan la pared celular e inyectan distintas sustancias que son producidas por tres glándulas esofágicas. Los que segregan pectinasas disuelven la laminilla media separando las células vegetales para entrar en los espacios intercelulares. Otros provocan la formación de células nutritivas gigantes o desincisios que son la fuente de alimento del nematode dentro de los tejidos del vegetal. Algunos nematodes causan la formación de agallas. También pueden transmitir virus o bacterias o dispersan hongos mediante las esporas que llevan adheridas sobre la cutícula. El estomato estilete es una aguja hueca característica de los tilencomorfa. Su forma característica es la de un cono distal seguido de un eje que termina en tres bulbos basales donde se insertan los músculos protractores. Al contraerse esos músculos el estilete es protruido sale por la boca y vuelve a su lugar con el movimiento de la faringe. En este diagrama vemos el estilete los ánfidos que son órganos sensitivos de la parte anterior del cuerpo el metacorpus y por detrás las tres glándulas del esófago una dorsal y dos subventrales. El odontostilete es también una aguja hueca es característica del clado dorilaimia. El odontostilete está seguido de un odontóforo y termina en unas aletas basales alargadas aplanadas. En este caso el estilete es hueco y permanece protruido durante la alimentación. El hematode perfora la célula y mediante un anillo o tubo guía permanece en su lugar durante la succión. El alimento pasa a través del estilete hacia el interior de la faringe y la retracción es producida por músculos retractores. Y el tercer tipo es el onquiostilete característico del clado enoplia. En este caso es un estilete macizo con un surco lateral como el de un cuchillo. El oncium o lanza es la parte protrusible con la cual perfora las células y lleva por detrás un onquióforo curvo. Según su modo de vida y tipo de relación con las plantas se pueden reconocer ectoparásitos endoparásitos y semiendoparásitos. A su vez los ectoparásitos y los endoparásitos pueden ser migradores o sedentarios. Como muchas clasificaciones de procesos dinámicos estas no son categorías cerradas. Hay especies que pueden cambiar su estrategia según las condiciones de la planta y del ambiente hay ecto endoparásitos hay ciclos de vida en los que algunos estadios son de vida libre y otros son parásitos o casos en los que los machos viven en el suelo mientras que las hembras son endoparásitas o semi endoparásitas. Los ectoparásitos viven en el suelo sobre las raíces pican las células con el estilete y succionan el citoplasma. Se alimentan sin superficie externa. En general los ectoparásitos son de mayor tamaño y tienen estiletes más largos que los endoparásitos. Hablamos de ectoparásitos migratorios cuando son nematodes que se alimentan manteniendo el cuerpo fuera del tejido tienen un estilete generalmente largo ponen los huevos individualmente en el suelo o en la risófera y se alimentan de células epidérmicas o a veces llegan hasta la corteza. No en las raíces sino que algunas especies de nematodes recorren la superficie de los tejidos aéreos y se alimentan principalmente de células epidérmicas de hojas jóvenes tallos y primordios florales. Los ectoparásitos sedentarios tienen un cuerpo generalmente grueso la literatura dice que tienen forma de salchicha se alimentan mucho tiempo de una misma célula ponen huevos individualmente dispersos en el suelo y si bien son del lugar los sedentarios de estilete corto se alimentan principalmente sobre la epidermis células corticales y pelos absorbentes de las raíces los estilete largo pueden introducirlo más profundamente en los tejidos en las raíces atacan principalmente los ápices y algunos quedan inmóviles durante largos periodos en los semi endoparásitos las hembras viven fijas con la parte anterior del cuerpo dentro de la raíz pero dejan fuera la mitad posterior del cuerpo que llega a adquirir forma abultada allí en el extremo posterior se ubica la vulva los machos viven libres en el suelo de modo que copulan con las hembras están profundamente ancladas en la raíz los juveniles y las hembras inmaduras de los semi endoparásitos rara vez penetran completamente en las raíces del hospedante en general el tamaño de los semi endoparásitos y la longitud del estilete son intermedios comparados con los endoparásitos y los ectoparásitos finalmente los endoparásitos son nematodes que penetran completamente dentro de las raíces se alimentan se desarrollan y ponen los huevos en su interior o sobresaliendo apenas de la raíz se dividen en endoparásitos sedentarios y migratorios los migratorios retienen su movilidad se mantienen siempre vermiformes es decir con forma de gusano delgado no están fijos a un sitio de alimentación dentro de los tejidos de la planta sino que recorren la corteza y destruyen gran cantidad de células de la raíz su estilete es relativamente grande y fuerte se alojan y migran a través de los tejidos pero no forman células de alimentación modificadas ni un saco de huevos es decir ponen los huevos en forma aislada y también hay en menor cantidad endoparásitos migratorios en los tejidos de los tallos hojas primordios florales o semillas los endoparásitos sedentarios tienen un estilete pequeño y delicado las hembras inmaduras y los juveniles entran al tejido de la planta donde desarrollan un sitio de alimentación fijo e inducen la formación de un sofisticado sistema trófico de células nutritivas gigantes o sincicios los estímulos químicos que producen nematode hacen que la planta desarrolle este tipo de alteración citológica se tornan inmóviles adquieren una forma abultada hay hembras con forma de limón piriformes esféricas etcétera y depositan huevos dentro de masas de gelatina o bien dentro de un quiste que no es otra cosa que la cutícula endurecida de la madre en este esquema vemos resumidas las relaciones de estos tipos de nematodes abajo a la izquierda nematodes ectoparásitos como sifinema tricodorus criconemela etcétera que desde fuera de la raíz perforan más superficialmente o más profundamente los tejidos sobre este vemos un nematode endoparásito migratorio como ditilencus que recorre los tejidos corticales del lado derecho vemos endoparásitos en la parte superior un nematode agallador meloidoguine el género meloidoguine incluye algunas especies que son las peores pestes de la agricultura en el mundo en este caso la actividad del nematode genera células gigantes de alimentación y la producción de una agalla la masa de huevos está encerrada en una bola de gelatina y debajo vemos un nematode productor de quistes de huevos es el caso de heterodera globodera donde la hembra una vez fecundada pierde sus órganos internos prácticamente se convierte en una bolsa de huevos y su cutícula endurecida se transforma en un quiste de resistencia volviendo a la posición taxonómica de estos grupos vemos que en este cladograma los autores han graficado los tipos de parasitismo de los nematodes en las familias longidóride y tricodóride en la parte inferior del gráfico solamente hay ectoparásitos migrantes los longidóride pertenecen al clado dorylaimia los tricodóride al clado enoplia estas son las únicas dos familias que incluyen nematodes fitoparásitos fuera del clado tilénquida en ambos casos sus especies son ectoparásitas migradoras dentro de los tilénquida la familia afelenquida también incluye algunas especies ectoparásitas migradoras pero en este clado es donde se ha dado la diversificación de modos de parasitismo desarrollando ectoparásitos sedentarios tanto entre los afelenquide como entre los afelencoidide también endoparásitos migrantes en ambas familias y solamente en los afelenquide aparecieron endoparásitos sedentarios vamos a ver ejemplos de cada uno de estos tipos los estomatostiletes corresponden a los tilénquida odontostiletes a los dolidaimia y los onquiostiletes a los enoplia el ciclo de vida de todos estos nematodes se puede sintetizar en seis pasos los adultos que ponen huevos en esos huevos se forma un juvenil hablamos de juvenil y no de larva porque no hay metamorfosis el crecimiento se produce por mudas la primera muda de un juvenil 1 lo transforma en juvenil 2 con una segunda muda pasa a juvenil 3 con la tercera muda juvenil 4 y la última muda la cuarta los lleva al estado adulto J1 J2 J3 J4 significa en todos los casos juvenil 1 2 J3 J4 los cuatro estadios juveniles este ciclo de vida es muy uniforme salvo porque a veces el juvenil 1 no es de vida libre a veces la forma infestante es el juvenil 2 a veces es el juvenil 4 cada ciclo de vida tiene sus particularidades en los ectoparásitos migradores el ciclo de vida transcurre entre la planta y el suelo donde dice planta habitualmente son las raíces aunque como dijimos antes hay algunas especies que son epígeas y que afectan las partes aéreas tricodoros para tricodoros y formas similares tienen un onquiostilete se ve el onquióforo curvo esto los ubica claramente en el clado enoplia dentro del grupo de los triplónquida son ectoparásitos migratorios polífagos esto quiere decir que parasitan muchas especies distintas sobre todo plantas perennes y leñosas perforando la capa superficial la risodermis de las raíces son más frecuentes en suelos livianos o arenosos atacan sobre todo las puntas de las raíces limitando su elongación algunas especies pueden transmitir virus no hay especies de tricodoros registradas en el país como causantes de graves problemas agrícolas dentro de los ectoparásitos migradores aquí tenemos el caso de uno que tiene un odontostilete está señalada la zona del tubo guía es el caso de exifinema longidorus y similares la presencia de un odontostilete los ubica en el clado dorilaimia y dentro de él el orden dorilaimida tanto sifinema como longidorus debilitan las plantas son especies de larga vida difíciles de controlar las densidades de población más elevadas se encuentran por debajo de los 30 centímetros la reproducción puede ser anfimíctica es decir por cópula o bien partenogenética en la argentina sifinema americanum afecta a los cerezos almendros rosales y vides longidorus y paralongidorus son más comunes sobre plantas no leñosas particularmente arbustos y cereales sifinema es más abundante sobre huéspedes leñosos sifinema index es parásita de las raíces de las vides y transmite el virus de la deformación infecciosa de la vid este es un virus que produce la decoloración y deformación de las hojas e incide también en la calidad de la fruta que se obtiene es preocupante sobre todo en la región de Cuyo en Mendoza en San Juan que son el principal centro vitivinícola del país hemos visto entonces ejemplos de dorilainia y enoplia todos los demás ejemplos que veremos a partir de ahora pertenecen al grupo tilénquida entre los ectoparásitos migradores algunas especies de criconemátide esta familia se caracteriza entre otras cosas por la ornamentación de la cutícula que le da un aspecto anillado muy marcado el estilete por supuesto es un estomato estilete pertenecen al clado rhabdítida y dentro de esto a los tilencomorfa algunas especies de criconemátide son ectoparásitos migratorios mientras que otras son ectoparásitos sedentarios pero en la argentina las especies de esta familia no están registradas como problemas serios para la agricultura es importante insistir en que los registros dependen de las investigaciones de los especialistas que trabajan sobre todo en el instituto nacional de tecnología agropecuaria en el INTA pero también en gran medida de las consultas que hagan los productores si ante el fracaso de una cosecha se asume que fue un accidente aislado o se aplican técnicas que enmascaran el problema por ejemplo se combaten otras plagas se modifica el riego se agregan fertilizantes y se logra una cosecha un poco mejor es probable que muchos nematodes que por ahora estén produciendo daños menores queden sin registrar mesocriconema xenoplax es un criconemátido sedentario tenemos acá un ejemplo de ectoparásitos sedentarios ataca las plantas que producen frutas de carozo las vides este parásito en particular no parece estar presente en la Argentina hemicicliofora arenaria ataca raíces de citrus apio pimientos tomates se alimenta durante varios días sobre la misma célula y produce hiperplasia en las raíces la presencia del género hemicicliofora en la Argentina no está comprobada y no está registrado como un parásito importante de modo que hasta ahora entre los ectoparásitos los más graves que hemos mencionado son los del género xifinema sea xifinema americanum o xifinema index que es el que produce mayores pérdidas en la producción de uvas en los semiendoparásitos la hembra tiene la mitad anterior del cuerpo dentro de la planta la parte posterior del cuerpo está fuera de la planta pone huevos en el suelo nacen los juveniles uno mudan a juvenil dos y estos son la forma infestante que introducen la parte anterior del cuerpo en la raíz mudan a juvenil tres juvenil cuatro hasta llegar por la cuarta muda al estado adulto nuestro ejemplo será tilénculus semipenetrans vemos el cuerpo claramente dividido en dos partes la parte de la derecha es la mitad anterior del cuerpo a la izquierda se ve la parte posterior del cuerpo globosa terminada en punta la parte anterior de la hembra penetra hasta la corteza de la raíz no supera la endodermis es decir no llega hasta los haces vasculares internos provoca cambios citoplasmáticos en las células que rodean la parte anterior se alimenta del contenido celular los machos juveniles mudan hasta adultos sin alimentarse mientras que las hembras juveniles se alimentan sobre células corticales la hembra inmadura penetra profundamente en la raíz la región anterior se desarrolla dentro del córtex mientras que la porción posterior permanece en el suelo y se vuelve globosa alrededor de la región cefálica aparece un número variado de células alimenticias la hembra es un semiendoparásito de las raicillas de los cítricos y por supuesto es una plaga preocupante en la provincia de Tucumán que es la principal exportadora de limones los juveniles dos son vermiformes las hembras juveniles introducen la parte anterior en los tejidos de la raíz dice L2 con la notación antigua cuando se las llamaba larvas en lugar de larva 2 en este momento hablamos de juvenil 2 luego de la cuarta muda la hembra penetra más profundamente como muestra el esquema superior mientras que la hembra madura en el esquema del medio tiene la parte anterior adaptada al laberinto de células alimenticias de la corteza y la parte posterior ya es globosa en este corte histológico se ve la parte anterior del nematode señalado con una flecha roja que se corresponde con la flecha roja del esquema de la derecha en la parte terminal de la hembra adulta se observa la vulva estos animales pueden ser partenogenéticos o bien pueden copular ya que los machos llevan vida libre en el suelo aquí vemos la parte posterior de una hembra de tilénculus semipenetrans teñida con un colorante rojo y en la parte posterior se ven los huevos que están incluidos dentro de una masa gelatinosa cuando muere la hembra el tejido vegetal circundante se desintegra y queda una cavidad rodeada por células suverificadas no hay hipertrofia no hay hiperplasia es decir aquí no se forma un quiste o una agaya pero el efecto sobre la raíz es bastante importante aquí también se han teñido con un colorante rojo una raicilla de un limonero con varias hembras de tilénculus semipenetrans asomando este es el aspecto una vista aérea de una plantación de cítricos sobre la izquierda se ven árboles cloróticos sobre la derecha árboles sanos esta es la evidencia exterior de la presencia de tilénculus en las raíces hablamos ahora de los endoparásitos migratorios es decir nematodes que ingresan completamente a los tejidos de la planta no pierden su movilidad y van recorriendo esos tejidos destruyendo células a su paso los adultos están dentro de los tejidos de la planta ponen huevos en los que se forman los juveniles uno que no salen de la cáscara del huevo estos huevos que contienen el juvenil uno pueden quedar en el tejido en descomposición y terminan en el suelo cuando el material que los rodea se descompone la primera muda ocurre dentro de la cáscara del huevo y el juvenil dos queda encerrado dentro de la exubia dentro de la cutícula descartada por el juvenil uno a su vez dentro de la cáscara del huevo esto le proporciona una resistencia considerable el juvenil dos puede emerger pasar a ser juvenil tres juvenil cuatro por sucesivas mudas el juvenil cuatro actuar como estadio infestante ingresar a los tejidos de la planta y mudar cerrando el ciclo como adultos el ejemplo más importante de endoparásito migratorio presente en la Argentina es ditilencus dipsaki es migrador se reproduce dentro de los tejidos provoca un daño grave en las plantas pero es de más fácil manejo que otros nematodes más resistentes en esta especie las hembras adultas son vermiformes similares a los machos el dimorfismo sexual no es muy notable son endoparásitos de las partes aéreas o detallos subterráneos del vegetal no atacan las raíces pero sí invaden bulbos y tubérculos la penetración a los tejidos es a través de los estomas cuya elasticidad el nematode relaja con sustancias que inyecta con el estilete es muy poco selectivo hay más de 400 especies vegetales que pueden ser atacadas por ditilencus dipsaki en la argentina es frecuente en alfalfa aquí vemos la comparación entre plantas de alfalfa afectadas por ditilencus y una planta sana produce modificaciones celulares malformaciones además de abrir vías de ingreso a bacterias y hongos se reconocen distintas razas o variedades de ditilencus dipsaki la raza alfalfa está presente en la argentina al igual que la raza cebolla que es la que afecta a las cebollas y al ajo en la parte superior se ve una plantación sana y debajo el efecto de ditilencus dipsaki lo mismo en el producto el ajo afectado por ditilencus con una costra negra y los dientes del ajo en mala condición esta es una plaga que puede llegar a ser importante en el sur de la provincia de buenos aires donde hay una gran producción de ajo y cebolla la forma infestante es el juvenil 4 pero este juvenil 4 puede entrar en un estado de aletargamiento por varios meses incluso años frente a condiciones de extrema sequía en ese estado se acumulan en pequeñas masas de aspecto grisáceo que se conocen como lana de nematodes cuando las condiciones ambientales son adecuadas para el nematode el juvenil 4 se activa penetra a través de los estomas o heridas del vegetal por la base de los tallos o por las axilas de las hojas allí sufre la última muda se transforma en macho o hembra que se aparean y comienza la oviposición los síntomas son variables dependiendo de la especie vegetal que ataquen suele producir retardo en la emergencia de las plántulas o directamente las plántulas no emergen enanismo debilitamiento general de la planta clorosis las hojas se vuelven rizadas hay otras razas de este parásito que no han sido registradas en el país pero que son cuarentenarias está previsto el control de todo el material que se importa y que pudiera transportar a este nematode otros ejemplos de endoparásitos migratorios se dan en el género pratilencus todos los estadios del ciclo de vida son encontrados en el córtex de la raíz en general las poblaciones que se encuentran en el suelo son poco densas se alimentan sobre todo de las células de la corteza y en cavidades que contienen nidos o colonias de nematodes de todos los estadios la decoloración de los tejidos radiculares es pronunciada los síntomas del ataque incluyen clorosis escaso desarrollo del vegetal algunas especies se reproducen sexualmente mientras que otras son partenogenéticas pueden sobrevivir en ausencia de las plantas huésped por varios meses en la argentina pratilencus penetrans afecta raíces de las vides olivos y rosales pratilencus brachiorus que es una especie de amplia distribución mundial en brasil es una de las principales plagas del café en la argentina está ausente pratilencus vulnus en la argentina ataca vides y olivos y pratilencus ceae afecta el cultivo de maíz otras especies de pratilencus no están denunciadas como causantes de grandes pérdidas en la argentina a la izquierda se ven raíces de plantas de arvejas de la misma edad las de la derecha fueron atacadas por el nematode y también vemos zanahorias ramificadas por efectos del nematode es decir las consecuencias de este tipo de plaga no sólo reducen la producción sino que además provocan la cosecha de vegetales deformados impresentables en el mercado o de muy baja calidad y llegamos al capítulo de los endoparásitos sedentarios endoparásitos sedentarios no quiere decir que necesariamente sean inmóviles todos sus estadios en su relación con los tejidos se reconocen dos tipos de endoparásitos sedentarios unos inducen la formación de sincicios es decir grandes masas citoplasmáticas plurinucleadas que le sirven de alimento otros inducen el crecimiento de células nutricias gigantes y agallas una agalla es un tejido de reacción de la corteza de la raíz que envuelven al nematode y allí es donde madura la hembra de estos endoparásitos sedentarios existen agallas producidas por otros agentes por ejemplo insectos u hongos recordemos que el primer caso de un nematode que afectó seriamente la agricultura fue un endoparásito sedentario heterodera yachti este video excelente muestra el ciclo de vida de heterodera yachti aquí debajo está la dirección de youtube después de la siembra en una o dos semanas si las condiciones son favorables para que las plantas de remolacha se desarrollen estas raíces emiten sustancias que llegan hasta los quistes de heterodera cada uno de los cuales tiene en su interior cientos de huevos esos quistes posiblemente han estado en el suelo durante años esos huevos contienen cada uno un juvenil dos encerrado dentro de la exuvia del estadio juvenil uno esas sustancias que liberan las raíces activan y promueven el nacimiento de los juveniles los juveniles rompen la cáscara del huevo emergen de los quistes y cuando alcanzan una raíz usan su estilete para penetrar la pared de una célula e introducirse en ella con sus músculos longitudinales del cuerpo van reptando intracelularmente emiten enzimas digestivas a través del estilete con las cuales perforan la pared celular y siguen avanzando pero sin alimentarse el destino final de este viaje es el cilindro central de la raíz donde se están desarrollando los haces vasculares terminada esta migración el nematode elige la primera célula sobre la que se va a alimentar con el estilete perfora la pared celular pero la membrana celular es empujada suavemente sin perforarla allí comienza a liberar por la abertura del estilete una variedad de sustancias entre la membrana celular y la pared de celulosa estas secreciones afectan el metabolismo celular entre otras cosas afectan el núcleo de la célula la actividad del material genético se incrementa la vacuola central es reemplazada por un citoplasma muy activo y a partir de ahí todo el contenido de esa célula es aprovechable como alimento por el nematode al mismo tiempo las paredes de las células vecinas se disuelven las células se fusionan y forman una gran masa de citoplasma plurinucleada un sincicio que proveen todos los nutrientes que el nematode necesita para completar su desarrollo los huevos entonces están contenidos en quistes resistentes formados por la cutícula impregnada de taninos de la hembra con el tiempo esos quistes van oscureciéndose conservan la forma citriforme de la hembra y de allí emergen los juveniles dos estos juveniles invaden los tejidos forman los incicios nutricios dentro de la raíz mudan hasta la forma adulta la hembra se hace globosa citriforme a medida que crece su extremo posterior se expande hacia la superficie de la raíz y sobresale exponiendo la vulva los machos viven libres en el suelo y no se alimentan la masa de huevos queda dentro del cuerpo de la hembra que muere y su cutícula sirve como quiste de protección en la argentina heterodera gliquines parasita la soja pero también plantas de arvejas porotos tréboles mientras que heterodera avenae parasita cereales invernales sobre todo trigo y cebada pero también avena y centeno en la argentina no habría heterodera yachti pese a que está registrada en chile y uruguay globodera tiene un ciclo de vida similar al de heterodera pero en este caso la hembra es esférica muere al desarrollar los huevos fecundados y su cutícula constituye los quistes esos quistes quedan en el suelo en principio son blanquecinos esta foto corresponde a globodera rostokiensis una plaga muy conocida a nivel internacional afortunadamente ausente en la argentina estos quistes cambian de color con el tiempo y se convierten en estas bolitas rojizas o de color marrón oscuro son quistes muy resistentes pueden permanecer en el campo por más de 25 años de modo que en un campo de papas donde hubo globodera rostokiensis no se puede volver a sembrar papa por más de una generación casi la única forma de evitar el problema es mediante medidas preventivas es una especie cuarentenaria en la argentina está reglamentado el control de toda importación de papas y es una cuestión de atención constante sobre todo en la zona de balcarce en la provincia de buenos aires que es una región de gran producción de papas en el norte de la argentina globodera tabacum se registró afectando raíces de cultivos de tabaco también hay registros de globodera pálida en salta en la foto se ve un quiste de globodera abierto y una cantidad de huevos cada uno de los cuales contiene un juvenil en su interior heterodera y globodera son similares en cuanto a que ambos provocan la formación de sincisios y en los dos el quiste dentro del cual se desarrollan los huevos es la cutícula endurecida de la madre por otro lado está meloidoguine que es un endoparásito sedentario agallador provoca la formación de agallas el género meloidoguine es una de las peores pestes mundiales para la agricultura afectan la producción de todo tipo de cultivos la agalla es una proliferación de tejido cortical de la raíz como reacción a la invasión de este parásito los machos son vermiformes mientras que las hembras son piriformes y frecuentemente partenogenéticas en esta foto se ven coloreados los juveniles 2 de meloidoguine graminis dentro de una raíz de gramilla están iniciando el proceso de condicionamiento de sus sitios de alimentación aquí son juveniles 3 femeninos ya las hembras no son móviles el macho adulto sigue siendo vermiforme sale de la raíz de gramilla y pasa a ser un nematode de vida libre mientras que la hembra se hace globosa piriforme es decir en forma de pera y queda dentro de la agalla los huevos unos 300 a 500 huevos sobresalen de la raíz dentro de una masa gelatinosa que la hembra segrega con 6 glándulas rectales esa gelatina protege a los huevos de la desecación y del ataque por depredadores y bacterias dentro de la masa gelatinosa los huevos comienzan el desarrollo forman los juveniles 1 que no nacen hasta después de la primera muda de esa ecdisis surgen los juveniles 2 que quedan dentro de la exubia de los juveniles 1 protegido dentro del huevo que está dentro de la gelatina de modo que las condiciones de supervivencia y de humedad están aseguradas finalmente el juvenil 2 sale al exterior con su estilete entra a los espacios intercelulares de la raíz migra hacia la punta de la raicilla allí induce la formación de las células gigantes nutricias y la agalla no se forma en este caso un sincicio los juveniles 2 son la única forma infestante además del deterioro funcional que significa la proliferación de agallas en las raíces meloidoguine pone en circulación enzimas y sustancias tóxicas que aceleran la decadencia de la planta este es meloidoguine incógnita podemos decir que es la peor peste de nematodes en el mundo en la Argentina ataca cultivos de papa tomate alfalfa crucíferas trébol vides plantas jóvenes de durazno yerba mate olivos una cantidad muy grande de cultivos estas son raíces de tomate a la izquierda raíces sanas a la derecha las raíces cargadas de agallas causadas por meloidoguine incógnita lógicamente esta planta ha perdido la mayor parte de su capacidad de absorción de agua y nutrientes en estas zanahorias se ve a la izquierda una zanahoria normal una con un agallado ligero unas pocas agallas un agallado moderado y finalmente el agallado grave donde la zanahoria aparece totalmente deformada por la cantidad de nódulos y raíces secundarias que emitió vamos a detallar el ciclo de vida de meloidoguine incógnita ocurre entre el suelo y la raíz los huevos están en el suelo rodeados por una masa de gelatina dentro de esos huevos y de esa masa de gelatina se desarrolla el juvenil 1 el juvenil 1 muda dentro del huevo el juvenil 2 queda retenido dentro de la exubia dentro del huevo dentro de la gelatina cuando se libera penetra a los tejidos de la raíz juvenil 2 es la forma infestante allí no usa el estilete para romper las paredes celulares sino que se abre camino entre las células de la planta para esto va inyectando pectinasas que disuelven la pectina de la laminilla media que mantiene unidas las células vegetales va migrando hacia las partes más jóvenes de la raíz sin alterar las células a su paso la faringe no bombea no se está alimentando en el camino cuando llega al cilindro vascular en formación puede emigrar más libremente hasta el sitio definitivo donde inyecta las secreciones que hacen que las células que rodean al nematode crezcan y se hagan multinucleadas no es un sincicio sino un sistema de células gigantes la acción de sus secreciones también hace que se forme una agalla el silema de ese sitio colapsa e impide el transporte de agua la formación de la agalla lleva de 3 a 5 días el volumen que alcanza la agalla depende de la especie vegetal de que se trate dentro de la agalla se producen las mudas a juvenil 3 juvenil 4 y finalmente adultos machos y hembras los machos maduros son vermiformes copulan con las hembras y salen de la agalla para llevar una vida libre en el suelo las hembras maduras son globosas piriformes permanecen dentro de la agalla pero dejan en la superficie de la agalla la zona perineal es decir la hembra cargada de huevos asoma la zona del periné la zona de la vulva y allí comienza a poner huevos dentro de una masa gelatinosa esta es la zona perineal cada especie de meloidoguine tiene un conjunto de estrías de marcas que son diríamos huellas digitales que permiten identificar la especie aquí vemos una hembra la agalla fue abierta se ve la hembra y la masa de huevos dentro de esa bola de gelatina en la república argentina se registró meloidoguine incógnita en raíces de cebolla remolacha y acelga zanahoria eucaliptus soja girasol cebada cervecera alfalfa tabaco olivos arroz y tomate en la raíz y en la planta entera de lechuga en raíces y tubérculos de papa es realmente un problema serio muy preocupante en el país también está meloidoguine y abánica que afecta raíces de remolacha y acelga zanahoria girasol alfalfa tabaco olivos tomate vid raíces y tubérculos de papa meloidoguine hapla en raíces de zanahoria tabaco orégano tomate vid raíz y planta de lechuga raíces y tubérculos de papa y meloidoguine arenaria en raíces de maní pimiento tomate vides arroz raíces y tubérculos de papa meloidoguine es un género que no se puede ignorar y de tratamiento bastante dificultoso para cerrar este capítulo vamos a hablar de nacobus aberrans ataca sobre todo solanáceas tomates papas morrones hay distintas variedades de nacobus no todas ellas atacan las papas por ejemplo y posiblemente la identidad de esta especie haya que investigarla con más profundidad el macho es filiforme es decir vermiforme delgado la hembra es globosa con una forma alargada en la literatura se habla de forma de cigarro pone los huevos en una masa gelatinosa y al igual que en meloidoguine el juvenil 1 muda dentro del huevo dentro de la masa gelatinosa el juvenil 2 es la forma infestante pero en este caso todos los estadios de desarrollo de nacobus salvo la hembra madura pueden salir y volver a entrar a las raíces y provocan muchísimas lesiones el ciclo de vida de nacobus aberrans es semejante al de meloidoguine con algunas diferencias nuevamente raíz y suelo los huevos están dentro de una masa gelatinosa dentro de cada huevo se desarrolla un juvenil 1 dentro de la gelatina muda a juvenil 2 retenido dentro de la exubia del juvenil 1 el juvenil 2 es la forma infestante pero en este caso no forma un sincicio ni provoca la formación de una agalla muda a j3 j4 adultos casi todos los estadios juveniles 2 3 y 4 y adultos inmaduros de ambos sexos pueden salir de la raíz y volver a ingresar a la misma o a otra raíz produciendo muchas lesiones y necrosis de modo que tenemos todos los estadios de desarrollo tanto dentro como fuera de la planta los machos maduros vermiformes salen de la raíz luego de la cópula y llevan vida libre en el suelo las hembras inmaduras pueden salir por última vez y volver a entrar en la misma raíz o en otra una vez que maduran dentro de una raíz inducen la formación de un sincicio y la agalla adquieren forma de cigarro dejan la vulva expuesta al exterior y ponen huevos dentro de una masa de gelatina esta foto muestra varias hembras de Nacobus aberrans en esta foto se muestra una papa afectada por Nacobus aberrans y agallas en las raíces de esa planta las agallas que provoca Nacobus aberrans son similares a las de Meloidoguine pero en general están separadas entre sí tienen forma más redondeada las raíces pueden parecer collares de perlas aunque las agallas también se pueden fusionar en engrosamientos alargados de raíz el tamaño de las agallas y el número de raíces laterales varían según la planta huésped los síntomas aéreos más comunes son el enanismo coloración amarillenta de las hojas y tallos y la rápida marchitez de las plantas durante los periodos secos probablemente algunas infestaciones atribuidas a Meloidoguine sean en realidad de Nacobus porque la identificación depende de la preparación y experiencia del profesional que está asesorando el sistema nacional argentino de vigilancia y monitoreo de plagas cuya dirección de internet se ve en la parte superior reúne a una red de expertos que analizan y comunican las novedades sobre este y otro tipo de plagas es una buena fuente de información para estos casos en el gremio trófico de los micoparásitos dijimos que tienen un estilete pequeño un metacorpus globoso grande con el estilete perforan las hifas de los hongos y succionan el contenido inciden significativamente en la reducción de hifas en el compost donde también aceleran la mineralización de nutrientes nitrogenados algunos de estos nematodes tienen una cutícula pegajosa que contribuye a que sean dispersados por animales herramientas o personas en general los micoparásitos son beneficiosos salvo en el cultivo de hongos útiles ditilencus miceliofagus parafelencus micelioftorus afelencoides compostícola y otras especies de este género pueden producir estragos en los criaderos de champiñón de París y otros hongos comestibles ditilencus miceliofagus también se alimenta de hongos que afectan a la papa pero indirectamente contribuye a la putrefacción de la papa bursafelencus xylophilus es un nematode micoparásito que potencia la destrucción de los pinos por parte de hongos que pudren la madera están asociados a coleópteros de la familia querambíquide en particular en Europa a monocamus galloprovincialis bursafelencus xylophilus hiberna en la madera de los árboles infectados donde puede haber larvas de monocamus en primavera los juveniles del nematodo penetran en el tracto respiratorio de los insectos jóvenes poco después de que emergen de la pupa y justo antes de que el insecto haga el orificio por donde abandona el árbol los insectos emergen de los árboles enfermos y vuelan a la copa de los árboles sanos donde se alimentan de las hojas y brotes jóvenes esa es una alimentación de maduración que el insecto necesita para completar su madurez allí los juveniles abandonan al insecto y penetran en los tejidos del árbol a través de las heridas que el insecto produjo es decir la relación del nematode con el insecto es principalmente de foresia el insecto transporta el nematode pero no se advierte que el nematode le produzca ningún daño ni ninguna disminución en la energía disponible es solamente una relación de transporte y facilitación para la invasión de nuevos árboles el nematode penetra entonces a los tejidos del árbol coloniza los conductos resiníferos y allí proliferan las cifas de los hongos a partir de las esporas que el nematode lleva asociadas a la cutícula esos hongos invaden la madera y precisamente de esos hongos se alimenta Bursafelencus xilophilus el árbol termina muriendo por esa infestación por hongos es un parásito originario de América fue accidentalmente introducido en Asia en 1905 donde causa daños devastadores en los pinares y provoca pérdidas millonarias en esta foto se ve un bosque de pinos en Japón afectado por los hongos transmitidos por Bursafelencus xilophilus en Europa se detectó por primera vez en Portugal en 1999 en una plantación de pino marítimo Pinus pinaster está calificado como un organismo cuarentenario en todo el territorio de la Unión Europea en esta foto se ve la madera de pino invadida por hongos y aquí una secuencia fotográfica de un árbol afectado por hongos transmitidos por Bursafelencus en el curso de tres semanas 20 de agosto 25 de agosto 2 de septiembre el árbol mostró rápidamente los signos de decadencia y en sus conductos resiníferos se halló una cantidad incontable de Bursafelencus xilophilus los nematodes carnívoros caracterizados por una cápsula bucal con dientes se alimentan principalmente de otros nematodes por succión después de perforar la cutícula de la presa con esos dientes no hay una válvula trituradora aquí vemos un nematode carnívoro succionando otro nematode la faringe actúa como una bomba de succión cuando la cutícula de la presa contacta los dientes de la cápsula bucal la succión hace que se clave en esos dientes y a partir de ahí succiona todo el fluido interno del animal en este caso vemos un nematode que captura a un caenorhabditis elegans se ve la succión que ejerce la faringe y se ve el paso del alimento a través de la luz de la faringe hay proyectos de utilizar este tipo de nematodes como agentes de control biológico de otros nematodes dañinos pero esta idea enfrenta bastantes dificultades por un lado la idea de que se pueda ejercer un control sostenible de tipo top down es decir de arriba hacia abajo en la cadena trófica tiene algunas objeciones desde el punto de vista teórico por otro lado habría que dispersar grandes cantidades de nematodes depredadores para lo cual se necesitaría una tecnología de producción en masa y un protocolo muy ajustado para la dispersión de estos organismos recordemos que los depredadores están entre los nematodes más sensibles a los cambios de suelo entonces un control biológico de este tipo requeriría asegurar que las condiciones del campo donde se van a aplicar sean las correctas y que otras prácticas no se contrapongan con su uso hasta el momento no hay ofertas de nematodes depredadores que puedan usarse para este tipo de control el último de los gremios tróficos es el de los omnívoros son doriláimidos con odontostilos en forma de navaja los doriláimidos se alimentan principalmente de algas hongos o de otros nematodes también pueden intentar otros tipos de alimentos en este caso tenemos un eudoriláimus atacando a un nematode otra forma en la que los nematodes pueden relacionarse con la agricultura es como agentes de control de insectos plaga algunos nematodes son específicamente entomoparásitos es decir parásitos de insectos unas 30 familias de nematodes tienen algunas especies asociadas a insectos en algunos casos solamente son transportados por los insectos que funcionan como un medio de dispersión aérea el caso de la foresia de bursa felencus silophilus como vimos hoy otros son endocomensales inocuos que habitan en el intestino de los insectos en forma temporal o permanente algunos otros son inusualmente grandes y llegan a matar al hospedador y mientras que otros son en realidad saprófagos son bacteriófagos pero matan al insecto provocándole infecciones bacterianas y dejan los huevos dentro del cadáver del insecto donde se desarrollan los juveniles estos son los que tienen mayor probabilidad de ser usados como agentes de control algunos nematodes de la familia mermitide dentro del clado dorilaimia han llegado a la fase de comercialización como agentes de control biológico en este caso romanomermis culisibórax es un parásito específico de larvas de mosquitos todas estas larvas de mosquitos que están colgadas de la película superficial del agua llevan en su interior un gran nematode que se ve como un espiral blanco estos nematodes ocupan prácticamente todo el espacio interior de la larva de modo que no llega a empupar y esto es lo que los convierte en potenciales agentes de control de poblaciones si se los disemina en el ambiente en cantidad suficiente del insecto emergen los juveniles estrés avanzados a punto de mudar a juvenil 4 su ciclo de vida incluye el agua los machos y las hembras son de vida libre no se alimentan mueren luego de reproducirse los huevos quedan en el ambiente el juvenil 1 se desarrolla dentro del huevo muda a juvenil 2 que queda encerrado dentro de la exuvia este juvenil 2 se libera y penetra activamente o bien es ingerido por un insecto dentro del insecto muda a juvenil 3 se alimenta y crece hasta ocupar todo el espacio interior del huésped emerge en un estadio J3 J4 es decir justo antes de mudar en el exterior muda a juvenil 4 y este a su vez muda y llega al estado adulto aquí tenemos un juvenil de alomermis solenopsi saliendo de una hormiga del género solenopsis y un juvenil del género mermis que salió de un dermáptero en algunos ciclos de vida no se ha explicado del todo cómo llega a infestarse un insecto terrestre con un juvenil que está en el agua aunque se conocen varios ciclos heteroxenos que tienen un huésped intermediario acuático lo cierto es que muchos tipos de insectos diferentes forman parte del ciclo de vida de algún mermítido que puede matarlos en el caso de los coleópteros del género diabrótica se desarrolló una tecnología con philip yevimermis leipsandra mediante la cual se venden como un producto comercial accesible barato los juveniles j3 j4 a punto de mudar se venden en un polvo seco que se dispersa en agua con la cual se riega la zona a controlar diferente es el mecanismo de steinernema son rhabdítidos saprófagos es decir son pequeños bacteriófagos que invaden al insecto siembran bacterias en él y esas bacterias son las que producen la muerte del insecto y a partir de ahí el nematode se alimenta de las bacterias steinernema es uno de los géneros que se ha experimentado como agente de control de insectos su ciclo de vida incluye machos y hembras que están dentro de un insecto muerto ponen huevos esos huevos se desarrollan en el lugar y si hay suficiente alimento en ese cadáver completan todo el ciclo de vida dentro del mismo insecto si están un insecto recién muerto el juvenil uno muda a juvenil dos juvenil tres juvenil cuatro y adultos es lo que se llama el ciclo largo estos adultos producen otra generación sin salir del insecto muerto ahora cuando el alimento se va agotando el ciclo se abrevia el cadáver del insecto se digrega y el juvenil dos queda libre en el suelo en este caso el juvenil dos muda a juvenil tres infestante que es una forma de resistencia que queda encerrada en la exuvia del juvenil dos o sea si todavía quedan restos de insectos suficientes como para completar toda una nueva generación se repite el ciclo largo si el insecto ya está disgregado y el juvenil dos entra en contacto con la tierra muda a juvenil tres y el juvenil tres queda como forma resistente cuando un insecto traga al juvenil tres que está enquistado este se activa en el intestino del insecto libera bacterias que contaminan y matan al insecto y en este cadáver reciente mudan a juvenil cuatro adultos y estos adultos son los que van a dar una dos o más generaciones dentro de ese cadáver todo depende del tamaño del insecto de las condiciones ambientales y otros factores que pueden influir el insecto o la larva de insecto que tragó un juvenil enquistado termina de este modo su cadáver en definitiva su cutícula vacía contiene miles de ejemplares de este inarnema heterorraptitis es otro ráptido también bacteriófago muy similar pero con algunas particularidades en el ciclo aquí vemos dos veces la palabra insecto pero se trata del mismo insecto ahora vamos a ver cómo los juveniles tres libres en el suelo son la forma infestante de un nuevo insecto el juvenil tres libera bacterias que contaminan y matan al huésped muda a juvenil cuatro y en un insecto recién muerto donde hay mucho alimento los juveniles cuatro mudan a adultos hermafroditas autofecundantes estos adultos autofecundantes ponen huevos que inician la primera generación dentro del insecto allí nacen los juveniles uno mudan a juvenil dos tres cuatro a medida que avanza el ciclo del nematode el cadáver del insecto se va agotando y esto induce la aparición de adultos de sexos separados que copulan este es un fenómeno muy común entre los invertebrados en condiciones de abundancia de alimento aparecen hermafroditas autofecundantes es decir no aumentan notablemente la variabilidad genética cuando el alimento escasea en cambio aparecen machos y hembras y aumenta la variabilidad genética dentro del mismo insecto entonces se inicia ahora la segunda generación juveniles uno juveniles dos y ya finalmente cuando el insecto termina agotado los juveniles tres quedan libres en el suelo los nematodes entonces tienen un rol fundamental en la dinámica del suelo en el control de poblaciones microbianas posiblemente en el éxito o fracaso de los cultivos ya sean cultivos hortícolas cultivos en invernaderos o cultivos extensivos manejar un campo es una tarea profesional no es sembrar cosechar y ganar dinero sino que requiere una estrategia de manejo que sea integral y sustentable donde se tenga en cuenta la tecnología los insumos los costos de manejo de ese emprendimiento la disponibilidad de un mercado las tasas o retenciones que va a tener la comercialización del producto y en medio de todo esto la consideración de las posibles plagas el efecto de los nematodes la regulación del riego el exceso de riego que produce estrés hídrico puede hacer que determinadas especies que normalmente no son plagas intervengan en el fracaso de la cosecha puede ser que ciertas deficiencias en la cosecha deriven de mal manejo o de alguna plaga o de algún desbalance en la composición microbiana del suelo de ahí la importancia que tienen las agencias de extensión del INTA que difunden información asesoran a los productores tienen profesionales capaces de investigar casos particulares pero además cuentan con la información internacional sobre lo que está ocurriendo con las distintas plagas manejar el problema de los nematodes en el suelo no es una tarea sencilla muchas veces se logran muy buenos resultados mediante la rotación de cultivos por ejemplo un campo de ajo que en algún momento fue atacado por titilencos dipzaki probablemente con un buen manejo y resembrando con dientes de ajo sanos hace que no se repita el problema es fundamental que la siembra se haga con semilla certificada no ahorrar unos cuantos pesos en la compra de semilla de segunda mano que después por todo este tipo de problemas va a dar una producción mucho menor hay sustancias nematicidas pero los nematicidas muchas veces matan otros tipos de organismos y también matan a los nematodes bacteriófagos depredadores omnívoros que posiblemente no tienen nada que ver con los problemas del cultivo el control biológico es amigable con el ambiente es una idea simpática pero no siempre es posible y en general no hay una tecnología desarrollada para la producción y dispersión de los agentes de control todo esto corresponde en realidad a la carrera de ingeniería agronómica no tan directamente a la licenciatura en ciencias biológicas pero el biólogo tiene una potencialidad enorme en la producción de conocimiento de este tipo de temas cuya transferencia al medio productivo es bastante directa